La oposición sigue reclamando su victoria en las elecciones de Venezuela. Ganamos y todo el mundo lo sabe. El Consejo Nacional Electoral declaró ganadora a Nicolás Maduro con el 51,95% de los votos, un resultado oficial que rechaza a la oposición, que subió a Internet más del 81% de las actas electorales que demuestran, según ellos, que González, el abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, ganó por un amplio margen. Mientras que el Centro Cárter, que participó como observador en la contienda, señaló que el proceso electoral no puede ser considerado como democrático. Las denuncias de la oposición y de varios países sobre los resultados oficiales han provocado que miles de personas salgan a las calles a manifestarse. En este video te contamos qué ha pasado en el país en las últimas dos semanas y en un escenario postelectoral. Unas seis horas después de que se cerraron los centros de votación, el CNE ya daba como ganadora a Maduro con el 51,20% de los votos y el 80% de las actas escrutadas. Presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia. Casi al mismo tiempo, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia publicó en esta página web las actas que confirman la victoria de González. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Según los datos que se ven aquí, González Urrutia obtuvo 7.303.480 votos, mientras que Maduro 3.316.142. Estos son resultados basados en las actas que el bloque dice haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de mesa. Días después, en un segundo boletín, el CNE ratificó la victoria de Maduro al afirmar que había obtenido 6.408.844 apoyos contra 5.326.104 de Edmundo González. Desde ese momento hasta hoy, el ente electoral no ha publicado las actas que certifican esa victoria o los datos desglosados por mesas de votación. Su presidente, Elvis Amoroso, denunció que el CNE ha sufrido ataques informáticos masivos que acabaron por retardar la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de los resultados. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República que se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica se negan a reconocer la reelección de Nicolás Maduro, uniéndose a las voces que exigen transparencia y la publicación inmediata de las actas. Y de la misma manera, al pueblo venezolano, sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete. Del otro lado, los gobiernos de China, Rusia o Irán, cercanos al régimen de Nicolás Maduro, lo han felicitado por la victoria electoral que él mismo se ha atribuido. Lo mismo han hecho los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, no alcanzaron el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar de inmediato las actas de las elecciones del 28 de julio. Tras varios días de silencio, los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva, unieron sus posturas en un comunicado pidiendo que los resultados sean públicos y con un tono más conciliador solicitando que se respete la democracia. Pero políticos como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, han dicho que el CNE no debería ceder a las presiones y que el organismo nunca ha hecho públicas las actas de votaciones. El gobierno de Venezuela insiste en que las actas electorales divulgadas por el antichavismo son falsas y pretenden desconocer los resultados de las elecciones. No vamos a dejar entregar nuestro país al imperialismo, no le vamos a entregar la riqueza de esta patria al imperialismo, porque no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país. Aunque miembros y testigos de mesa de la oposición sostienen que comprobaron los resultados en esta plataforma y confirmaron la veracidad de la data al realizar la lectura de este código QR. La Fiscalía anunció una investigación por conspiración y otros delitos de la página web donde están publicadas las actas. Será una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de la página por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia continúa sumando apoyo internacional luego de que Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica lo reconocieran como el ganador de las presidenciales. Un espaldarazo que se suma al recibido en las protestas en las calles de Venezuela y en las que, según fuentes oficiales, al menos 2.400 personas han sido detenidas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que durante las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales se registraron 25 muertes, que atribuyó a grupos delincuenciales instrumentalizados. Ante este escenario, militares y policías del país rechazaron la petición de la oposición de impedir lo que consideran un golpe de Estado dado por Nicolás Maduro. Mientras tanto, María Corina Machado está convencida de que Edmundo González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el 10 de enero de 2025. Edmundo González Urrutia será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y eso depende de lo que hagamos todos, todos los venezolanos dentro y fuera del país. La oposición confía en sus resultados y le ha pedido a los venezolanos manifestarse de forma pacífica y salir a las calles para exigir la transparencia en el proceso electoral. Por ahora, el Tribunal Supremo de Justicia tiene en su poder las actas de escrutinio de las presidenciales. El máximo tribunal abrió un caso donde revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de validación de las elecciones del 28 de julio.